El equipo de Biel se insistía buscando el segundo gol, pero por poco empata el partido Paraguay a los 26 del segundo tiempo. Acción realmente muy buena por parte de Diego Figueredo con el quiebre, deja en el piso a Geinze y Mascherano. Pero esta vez es Germán Lux, el portero argentino, que impide la igualdad del equipo guaraní. Aquí está la última chance clara del juego, acción de Tevez sobre la izquierda, el envío hacia atrás. Y no puede definir Mauro Rosales luego del rebote, el atacante de Neus la manda por afuera. Ahora concluye el partido y Argentina consigue el único trofeo que le faltaba a la AFA, campeón y medalla de oro en el fútbol olímpico. ¡Gracias! ¡Gracias!